Posibles rematadores en el área, allá viene Rivaldo, muy apenas la levantó, desde allí puede venir el disparo, gol, 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 dejó un coro, lo hizo Christian Snell, el número 17, después de detener ese balón a la media vuelta disparó y la mandó a dormir. ¿Y qué creen? Ya cayó el gol, el del empate del equipo de Jotoro, lo hizo uno de los hermanos Snell, de pierna derecha, mandó el del empate y este asunto se puso uno a uno, se puso muy interesante.